Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, pebre. Ingredientes. 2 tomates pelados. 1 cebolla mediana. 4 cucharadas de cilantro picado. 1 ají verde picado fino. 1 cucharadita de sal. 2 cucharadas de jugo de limón. 1 cucharada de aceite. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.